¿Cómo estamos, chicos? Muy buenos días. Espero que todo bien. Vamos a ver si vamos organizando esto. Primero, el tema de la transcripción. Lista. Luego, vamos a darles la posibilidad de que pongan las reacciones. De emitir reacciones. Eso, guay. Perfecto. Y estamos, opción a que puedan. Cámaras, aunque no las usan, pero tengan sus cámaras. Y micrófono, micrófono. Es muy importante, micrófono. Listo. Ahí está. Estamos, ¿no? ¿Me pueden escuchar? O sea, pongan un emoticono de Cipro, se le escuchamos. Pongan ahí carita feliz o manito levantada. Ah, eso. Eso, 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 eso. Veo que si les hace falta tener las reacciones, ¿no? Bueno, eso al menos. Ya veo y digo, ay, qué pleno. Dilan, Alejandro, levanta la mano. Muy bien. Excelente. Ya. Vamos. A ver, mientras hacemos este tema de la asistencia, ¿no es cierto?, que es bastante procedimental al inicio. Les pido de que preparen lápiz, papel, sus tablas de vapor, gráficos, diagramas, teoría, todo lo que tengan. Porque hoy día es PAE, ¿no es cierto?, PAE de viernes, cálculos básicos. Como esto cerramos la semana, entonces tenemos una actividad que es el cajuto, como les decía, ¿no es cierto? Hacer un cajuto y de ahí, pues, en función de las posiciones que van saliendo en el cajuto, pues, esas posiciones las consideramos como lecciones personales. Pues, acuérdate que estábamos tomando lecciones personales y, chuta, tomarles una lección uno por uno, pues, me falta semestre académico para hacerlo. Entonces, cada cierto tiempo, cada PAE puede ser, vamos a hacer cajuts. Entonces, ahí en las posiciones sale, ¿no? Entonces, ya te digo, ves preparando todo, ¿no? Desde la clase uno. Ah, sí, pues, es que es un cajut general. ¿De acuerdo? Tiene muchas preguntas teóricas, son en total 22 preguntas, ¿de acuerdo? Y, pues, para poder trabajar en esta. Vale, así las hemos entretenido a este día del PAE. Ustedes son paralelo 1. Eso. Paralelo 1, fíjate, caso especial, bla, bla, listo, correcto. Y aquí le ponemos la clase del viernes y aquí ponemos juego de cajuto. Juego de cajuto. Con conceptos básicos de la materia. Eso. Aquí ponemos lecciones personales. Listo. Ya, entonces, mi recomendación, mis queridos estudiantes. Siempre el error, caramba. Es 41 presentes aquí. Mi recomendación, mis queridas chicas y chicos. Intenta ver la pantalla compartida desde el mismo dispositivo donde vas a dar las respuestas. Bueno, esto creo que lo puedo configurar yo aquí en el cajuto. Ya vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero ahí desconecta a la PlayStation o pídele al vecino que no te chupe el internet ahorita, ¿no es cierto? Que no te caje, que no te craquee. O si estás con el internet del vecino, esperemos de que no te falle, ¿de acuerdo? Para poder que esto fluya de la mejor forma, ¿no? Entonces, mientras yo organizo esto del cajuto, ¿no es cierto? Ya les pongo acá, ponemos login. A eso. Tú ves preparándote ya como para la guerra, ¿no? Es decir, a ver, tenemos cajuto. ¡Uh, qué pleno! Por un instante, déjame que no te comparta la pantalla porque ayer que hicimos este cajuto con el otro paralelo, vi que una de las respuestas no estaba bien, entonces ya la voy a corregir, ¿de acuerdo? Entonces no quiero que veas la respuesta, pues evidentemente, ¿no? Aquí. Vamos a ver este de aquí. Déjame ver cuál era la respuesta. Aquí está. Aquí está este. ¡Ay, Dios, perdón! Editar. Eso, verás, es la número, esta de aquí, ya. Esto, esta es la respuesta, perfecto. ¡Perfecto! Esta fue la opción que no, que ayer la teníamos, la teníamos cambiada. Ya, perfecto, guardamos. Y con esto, ah, sí, otra cosa que me decían es, profe, por Dios, denos más tiempo. Ayer que hice esto con los otros chicos, ¿no? Están en 20 segundos, les voy a poner en 40 segundos, el doble del tiempo. Ah, es que, 30 segundos. Ya estaba en 20, les voy a dejar en 30 segundos, que ya es aumentarles el tiempo, ¿no? De esto de aquí, y esperaría que con estos 30 segundos, claro, ya no son los 20 que tenían antes, ¿no? No, les pongo un minuto, capaz que un minuto mejor, sí. Sí, 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 un minuto, ¿no? Un minutito por pregunta, porque ayer se me quejaron de eso. ¡Profe, es que hasta cargarse, el internet que tengo está malo, va muy lento! Bueno, un poco de cosas me contaban, ¿no? Entonces dijeron, profe, ¿qué tal si es que aumenta el tiempo? Y les dije, les voy a aumentar, pero veo que 30 segundos igual puede ser muy chiquito. Así que les voy a dar un minuto por pregunta, ¿no? La ventaja del Cajudo es que si ya todas las personas que están presentes, ¿no? En la sala, ya responden, pues, se... Ya, eso. Un minuto, correcto. Les estoy poniendo todas un minutito. Para que tengan más tiempo cumpliendo lo que me decían ayer los chicos, ¿no? Que decían, profe, esto por aquí, que sí, que no, es que el tiempo, ni sé qué, ni sé cuánto, bla, bla. Vale, no es el problema. Yo soy, yo no soy como es esto, flexible en estas cosas, ¿no? Lo que no soy flexible es que, por ejemplo, un tema de asistencias, ¿no? Que todas las clases, estoy por Dios, pondrán las asistencias. Verán que van a ser contadas las del Moodle y no las de... Las del Teams, por resolución del Consejo Universitario, que después vengan a decir, ¡Ay, profe, es que justo cuando yo quería poner la asistencia, justo en ese instante fallaba el Internet! Y es por eso que me fue mal. ¿Cómo puede ser que yo pierda la materia si he venido a todas las clases? Pregúntele a mi mamá. Bueno, ahí soy inflexible, ¿no? También eso de las pruebas, ¿no? Que justo el rato, profe, que estaba enviando la respuesta, justo en ese instante, se me va el Internet. No sé, son cosas media raras, ¿no? Y ya la experiencia de tantos semestres tras la computadora ya te dice, ya me conozco mil y un formas de tratar de engañarle al profe. En fin, ya, ya, ya lo tenemos. Ahora sí, póngamole jugar ahora, listo, empezar, print. Eso, y ahora sí les comparto la pantalla, así que pilas, ¿no? Pilas, súper pilas. ¿De acuerdo? Intenta de que la conexión de Internet sea lo más estable posible, ¿verdad? Y lo que voy a ponerles es una opción que no les puse ayer, verás. Entonces, ¿previste a los jugadores practicar preguntas después del juego en vivo? Ya, generador, no, no. ¿Mostrar las preguntas y respuestas de los dispositivos les voy a poner esta que sí? ¿De acuerdo? Cosa de que, si solo tienes un dispositivo, que también puedo entender que pasa esto, ¿no? Que tienes un solo dispositivo donde estás con todo. Y, pues, porque yo pensaba de que te conectas desde tu computadora y tienes tu teléfono libre, ¿no? Entonces, solo en el teléfono salía esto. Bueno, en fin. Orden al azar. Orden de respuestas al azar. Perfecto. Unete en dos pasos. Y ya, muy bien. Aquí estamos. Ah, excelente. Y le damos al... Inge. Sí. Sí, disculpe. Lo que pasa es que tengo una amiga del Paralelo 2 que dice que ayer no pudo entrar a la reunión y no pudo dar el cajud y no sabe si ahorita puede dar con nosotros. Sí, sí podría, ¿no? Claro. Sí, entonces podría entrar entonces a la llamada para que pueda hablar. Sí, puede ser. No sé. Sí, profe, por favor. Claro, es que justo cuando hago estas cosas no pueden entrar. Justo ese día. Y ayer estaban casi completos. En fin. A ver, es un clásico. Arrancamos. Pum. Play. Ah, pondránse pilas, ¿no? 22 preguntas a un minuto por pregunta. Eso. Pondrán el nombre bonito. ¿Sí? Yo voy a bajar el volumen en esto. Eso. Yo también me uno siempre con mi dispositivo. Y es más fácil tener el cajud aquí en el celular, la verdad, chicos. Si no tienen, pues ya hay desdora que se lo bajen. Eso. 908. 73. 73. 73. 44 en sala, 40 quilos. 44 en sala, 40 quilos. Y moreta. Fondrán bonito, verán que después esto se debe traducir en su, en su, ya estamos. No sé, que te 44 en sala, 44 aquí en el cajuto. Y 45. Ya claro, porque yo también me colé, ¿no? Vale. Entonces, pilas, por Dios, que no les falle el internet. Confío, cruzo mis dedos y arrancamos. Pum, empezamos. Facilito, verás. Son cosas sencillas, pero pilas. Verdadero o falso. La capacidad que lo difícil es la que me tiene en el GNC para elevar un grado de temperatura de una sustancia. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Mira tú! ¡Tenemos un... ¡Vale! ¡Pero estamos muy bien ahí! ¡Excelente! ¡Ya tiro! ¡Son cosas súper sencillas! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Mira tú! ¡Bien, bien! ¡Siguiente! ¿Qué es el trabajo? El audio El audio El audio Wilson Unido En ah mira tú que interesante ninguna de las anteriores hay energía que se representa por la transferencia de calor estas seis personas me preocupan y esta que influye por la diferencia de temperatura bueno pienso que habrá sido normales vamos ahí siguiente vamos pues quiz selección múltiple que establece un proceso de flujo estacionario o o Gracias. Gracias. ¿Cuáles son los principales problemas del uso de energías no renovables? Gracias. 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 Siguiente. Unidades en la cual se expresa el metabolismo basal. Gracias. Gracias. Correcto. Mira tú. Encuesta. Actualmente gasto más energía en... La encuesta no va a acreditar puntos. Veamos en qué más gastan ustedes energía. Ah, qué interesante, mira. Estudiar ingeniería química y cursos varios. Es sobrevivir el 26%. Mira, bien repartidito esto. Actividades de hogar. Ah, mira tú qué bien. Muy bien, muy bien. Respuesta corta. Cuando la corriente de calor es desde el sistema de los ordenadores, ¿qué signo posee? No pondrá las palabras, sino el signo directamente, ¿no? No pondrá la palabra, sino el signo. No pondrá la palabra, sino el signo. No pondrá la palabra, sino el signo. Respuesta corta. Cuando el trabajo se ejecuta desde el sistema a los alrededores, ¿qué signo posee? Igual, pondrán el signo, no pondrán la palabra, ¿no? Respuesta corta. Respuesta corta. Respuesta corta. Respuesta corta. Positiva era la respuesta correcta, 43 personas, mira tú, excelente. Siguiente, pregunta nueve, siguiente, quiz, la segunda revolución industrial está caracterizada por. Ay, qué rico, veamos cómo les va con esta. ¡Ah, carambas, qué bien! ¿Cómo tenemos 46 personas, 46 respuestas, si hay solo 45 en la sala? 44 aquí más mi persona, 45, ¿y tienes 46 respuestas? No, pues alguien ya se nos coló por ahí. ¡Carambas! Por eso debía yo cerrar el candado. Eso ya, mejor le cierro ahí el candado, que no se nos cole nadie más. ¡Ah, bueno, pues qué chiste! Vamos ahí, lo siguiente. Actualmente, ¿cuál es la energía que más usamos? Actualmente, ¿cuál es la energía que más usamos? Tú responde. Mira, 41 más 5, 45, ¿ves? ¡Carambas! Tenemos un infiltrado por ahí. Siguiente. Siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La ecuación... Y también voy respondiendo aquí, en el bicharrajo este. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Pero la ecuación... ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿No se traducido esta monta? 46, fíjate que bueno pero aquí también veo de que hay que hacerles diferente el Kahoot para el Paralelo 1 que el Paralelo 2 claro, pueden ver como están en el mismo equipo del Teams, pueden ver las grabaciones anteriores y ya saben las respuestas pues claro es más trabajo para mí, pero no pasa nada va guay verdadero o falso las fronteras de la Paralelo 1 siempre coinciden con las paredes del equipo ah caramba, es muy bien claro, es que fíjate las tendencias y siempre son hacia la positividad en muchísimos casos y es la realidad de que ya sabían las respuestas ¿vale? y claro, es que puedes ver la anterior dice en la ecuación en la acción dinámica específica ¿vale? 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 Veamos, aquí se ve un 100% en la correcta, veamos. Ah, no, mira. Siguiente, 14 de 22, elección múltiple, características de los sistemas cerrados. Siguiente, 14 de 22, elección múltiple. Ah, caramba, mira aquí ha habido... Mmm, bien, bien, bien. Interesante, ¿no? Interesante esto, vale. A eso. Siguiente, pregunta 15. Sí, en la ecuación... No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Ah, caramba, mira tú. 100%... Ajá. Ajá. Acá vamos. Siguiente. Quiz. Para mantener las funciones vitales es... No, 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 no. Ah, caramba, mira tú, aquí ha habido ya. Ajá, bien, 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 este número me dice cosas interesantes, ¿no? Porque este era el error que había en la, en la, bueno, está bien, esto es más normal en las respuestas, ¿no? Esto es más discriminador. Siguiente. ¿Cuáles son las formas para calcular la entalpía? ¿Cuáles son las formas para calcular la entalpía? Faltan los, y ahora el infiltrado. ¿Cuáles son las formas para calcular la entalpía? ¿Cuáles son las formas para calcular la entalpía? 18 de 22 Sí, pero veo que hay que hacerles preguntas diferentes A los dos paralelos Si no O borrar la transmisión No subir al canal para que no vean Eso también puede ser otra Claro, correcto Siguiente ¿De dónde proviene la fuente energética Para nosotros? Porque si me responden rapidísimo Entonces es muy pocas personas Las que tienen problemas con el internet Que les va lento Eso me dicen ayer, profe, es que va muy lento Es que ni sé qué, que ni sé cuánto Aquí me responden O sea, ni yo avanzo a regresar A ver a la pregunta Y pin ya está respondiendo Y digo, wow, súper rápido O sea, si tienen un poco O sea, su conexión Mira Su conexión de internet es bastante ¡Ja, ja, del amor! ¡Qué linda! Esta persona me encanta La que me respondió Del amor De ahí viene pues la fuente energética ¡Ja, ja, ja! Muy bien Pregunta verdadera o falsa La fuente que se ve Continua y recurrente Mira, es que es ¡Uf! Violento Sale la pregunta Y trim En 7 segundos Ya tenemos 30 En 10 segundos Mira 35 respuestas O sea, es increíble Van súper rápido Buena conexión de internet Tienen, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? ¿Cómo puedo dar opinión desde aquí? Déjame ver. No. Gracias por ver el video. Siguiente. Gracias por ver el video. ¿Cómo? ¿Cómo saquen ustedes esto de las opiniones? A mí no me salió esto aquí. A mí no me salió para poner la opinión. No sé por qué no me salió aquí a mí para poner la opinión. Ok, ok. Ok. Y ver el informe completo. Ver el informe, ¿sí? Eso. Ay, ya con esto me descargo el Excel para poder traducir las notas hacia notas de lección, ¿no? No solo es la cantidad de puntos que tiene, sino, mira, 83% está bueno. Media hora para 22 minutos. ¿Y qué buenos días? Dígame. Yo soy la chica que le habló por mí del Paralelo 2. ¿Qué te pasa? Yo le había escrito, yo le había escrito a usted la explicación por lo que yo no pude ingresar ayer para dar la lección. Bueno, no sé si al final de la clase podría, ¿no está escuchando Inge? Sí, sí, estoy escuchando, claro. Sí, pero ya no sé si podría al final de la clase explicarle, ya que creo que no ha visto mi mensaje, yo le mandé por ahí unas imágenes y esas cosas. Tranquila, no te preocupes, ya diste hoy día el cajudo y ya está listo, pero con todo ya lo voy a ver, no te preocupes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Inge, sí, muchas gracias. Así que tranquila, si no pudiste ayer, pues no pasa nada, ¿no? Gracias, Inge. O sea, soy sincero, entiendo todas las complicaciones de familia y esas cosas, me solidarizo, ¿verdad? Pero está bien, o sea, está bien cuando se pueden dar estas oportunidades, pues perfecto, ¿no? De que, ay, no pude ayer, profe, por X y Z, también se entiende, pues vienes al paralelo de hoy día, gracias, está muy bien, ¿sí? Muchas gracias, Inge. Paralelo 1 y paralelo 2 voy a poner aquí para no confundirme. Ya, gracias a ti más bien por explicarme, ¿sí? Con todo ya voy a revisar a detalle el mensajito que me has dejado por el chat, ¿vale? Sí, Inge, muchas gracias. Una persona se siente triste, 27 están contentos. Ay, mira, 4.7, bueno, está bueno. Está muy bien esto del PAE. Claro, preguntas difíciles, no hay ninguna. Demasiado difícil, vale. Ya estamos, ya con esto estamos, les enseño lo que me, lo que se me descarga a mí en el Excel, para que lo vean, ¿de acuerdo? Y les explico aquí en el Excel cómo es lo que hago yo sus notas en esta parte, ¿vale? ¿Dónde estás? Aquí, Universidad Central del Ecuador, para dar tanta, cálculos básicos 2, pedir in. Y las calificaciones 21, 22 que son ustedes. ¿Dónde estás? Aquí está Cajun, mira, este de aquí es del paralelo 2 que hay que ponerle, ¿no? Para no olvidarme, este es paralelo 2. Y el de hoy día es el paralelo 1 y paralelo 2, ¿de acuerdo? Que es lo que me acabé de descargar. Entonces, verás, en el informe que me da a mí en el Excel, el Cajut. No solo tengo yo los datos de los puntos, ¿no? Que alcanzó cada uno de ustedes. Mira. Me da el final scores, aquí está, fíjate. En el cual me dan aquí los, fíjate. El puntaje total. Y mira, es un buen ejemplo este que vas a ver aquí, mira. Aquí tenemos los 5 primeros puestos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Los 6 primeros puestos, ¿verdad? Tienen 21 respuestas correctas, ¿vale? Pero, ¿ves que tienen los puntos finales diferentes? Este es por la velocidad en la que respondes, ¿no? Por la velocidad en la que dices, ¡pum, ya, pam, 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 pum! Entonces, claro. Para llevar estas notas a 20, ¿sí? Se consideran ambas cosas, ¿no? Las respuestas correctas. Igual pasa aquí con los compañeros que tienen 20 respuestas correctas, fíjate. Tenemos 4 compañeros que tienen 20 respuestas correctas, pero que tienen diferente puntaje aquí. 23,000, 22,000, 22,000. Incluso aquí, fíjate, tengo 21 respuestas correctas, pero tiene 22,540, que no son los 24,000 que están por acá arriba del primer puesto. Entonces, lo que se hace es un método en el cual te considere las respuestas correctas y también te considere la velocidad en la que respondes a tal forma de que no sea tan dispar, ¿no? Porque dices, ¡ay, profe, es que yo me demoro respondiendo, pero estoy respondiendo bien! Claro, mira, tengo personas en el puesto 14 y el puesto 16 con 21 respuestas correctas. Cuando digo súper bien, o sea, está perfecto, pero van más lento, van más lento. Entonces, la idea de cómo llevar las notas de esta 20 considera estos dos factores, ¿de acuerdo? Para poder ajustar. Es que, fíjate, tengo personas en puestos 18 y 19 con 20 respuestas correctas, ¿correcto? Y eso está muy bien, ¿no? Mira, acá tengo con 20 respuestas correctas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Para llevar estas notas de este Cajud hacia sus elecciones personales, no solo considero yo los puntos, porque en los puntos tiene que ver, ya te digo, la velocidad con la que respondes y la conexión, sino también considero el número de respuestas correctas que tienes. Y así se hace, pues, una curva muy chévere, en la cual se refleja, ¿verdad?, la nota que vas a tener, por la respuesta correcta y más el tiempo y esas cosas, ¿de acuerdo? Esto es, aquí tengo el Yahoo Summary, que fíjate, me da, me da en términos generales y por cada uno de ustedes las respuestas, ¿no? Mira, entonces, sé dónde es lo que se equivocaron más y este tipo de cosas, pero está bastante bien, ¿no? Mira, por el, o sea, tengo aquí las respuestas al detalle de lo que ustedes hicieron. Vale, y aquí tengo todas y cada una de las, de las 22 respuestas, ¿no es cierto?, que te puedo ver por pregunta, ¿no es cierto? Bueno, aquí en la pregunta 17, por ejemplo, la que te estoy enseñando aquí en la, mira, aquí me dice, pues, ¿cómo le fue a cada uno de ustedes, no? ¿Cómo le fue a cada uno de ustedes la velocidad en la que lo hicieron? Mira, mira, los milisegundos que les toman, es que aquí está, mira, los segundos que les toman para responder, cuatro, siete, cinco, nueve, treinta y nueve, es que es increíble lo rápido que van. Sí, ¿no? Bien. Entonces, en base de esto, es lo que, ya te digo, saco yo las notas, mis queridos chicos, para las lecciones personales, ¿no? Bien, este es del PAE, este es lo que tenía pensado para ustedes el día de hoy, ¿de acuerdo? Es viernes también, entonces ya hemos hecho dos días de instrucción de contenidos, sigo yo pensando, ¿no es cierto?, que ustedes están haciendo constantemente los ejercicios de los libros, entiendo que si no me traen ninguna pregunta al curso, pues entiendo de que van lográndolo, ¿no es cierto?, van entendiendo, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿no? Les presento esto, les pongo el menti, por si acaso quieran hacer alguna pregunta adicional, ¿sí?, algún comentario, ¿qué les pareció?, ¿qué opinan?, ¿qué creen de esto? Pues, soy todo oído, ustedes saben que el panel siempre está abierto para ustedes, mis queridos chicos, ya está tanto, déjame abrirlo en el chat, Adriana Guadalupe Camacho, fuiste tú, ¿verdad?, ahora miro tu chat, ¿no? Sí, yo lo había escrito. Ya, perfecto, esperaría, ya te digo, de que todo, de que todo marche bien, Adriana Guadalupe, ¿no? Gracias, Inge. En casa, siempre, siempre mis mejores, mis mejores energías y pues todo, la verdad, fíjate, sí, yo no me complico mucho por estas cosas, ¿no? Cuando son temas de familia, yo la verdad siempre les creo, ¿de acuerdo? Sí, igual les agradezco por las evidencias, pero no son necesarias totalmente, ¿no? Inge, tal vez nos va a subir nuestras notas sobre 20 al aula, correcto, ya sobre 20 tengo que mandarles las notas al aula porque el sistema descalifica todo sobre 20, ¿no? Cuando lo haga, eso no sé, eso, estoy leyendo cinco tesis, chicos, y eso me tiene, me tiene mal a andar, porque se me van a cumplir los plazos y tengo que enviar informes y es un relajo, ya. ¿Tendremos más Cajud para las lecciones? Sí, señor, pero lo que estoy descubriendo es que, o señor o señorita, no sé, aquí no está quien me lo ha escrito, pero te digo que sí, ¿por qué? Porque me gusta, me gusta hacer Cajud, creo que es divertido para ustedes, pero lo que sí estoy viendo es que deba ser diferente Cajud para el paralelo 1 y para el paralelo 2, y eso me da más trabajo. En fin, no pasa nada. Inge, de aquí tendremos otro Cajud de la semana que viene. Sí, ya te digo, estoy con cinco tesis y eso me tiene a mal andar, te soy sincero. Entonces, sí, esperaría que sí, ¿no? ¿Cierto? En los días del PAE hacernos un Cajudcito. Chévere para tener notas de lecciones, ¿no? Y algún día intentaremos el modo equipo, porque veo en el Cajud que hay modos de equipos, entonces veamos, intentaremos ver cómo funciona eso, hacemos equipos entre ustedes y ver qué tal, ¿no? Y juegan entre equipos, veamos, veamos cómo va eso. ¿Va a haber más Cajud? Sí. ¿Estas notas de lecciones personales se pueden recuperar? ¡Claro! ¡Por supuesto! Yo ya te digo, las lecciones personales se pueden recuperar, siempre. Siempre se pueden recuperar, ¿no? Y es cuestión que me digas, profe, quiero dar la acción. Ya. Inge, ¿cómo le va con su emprendimiento de comida? Sí, les agradezco por la pregunta. Estamos bien. Se me hace un poco extraño hablarles a ustedes del emprendimiento aquí en clase, porque, claro, aquí en clase soy su profesor. Soy su profe, gestiono sus notas, trato de enseñarles cosas en cálculos básicos, ¿verdad? Y no quiero, bajo ninguna circunstancia, de que se vaya a pensar de que estoy utilizando el espacio que tengo con ustedes, ¿no es cierto?, para hacer promoción de mi negocio. ¿De acuerdo? Eso, no sé, en mi cabeza me dice que no es muy ético que se diga, ¿no? Aquí soy su profe. No estamos en un foro especial para hablar de emprendimientos, que me gustaría mucho, pero aquí soy su profe. Pero les agradezco por la pregunta. Por lo pronto estamos cubriendo costos y gastos, que es lo bueno. Veamos qué sucede al final del año, para ver cómo nos va con la recuperación de la inversión, o qué porcentaje de la inversión recuperamos en un año. En eso estamos. Pero les agradezco, chicos. Ingenio, me parece justo que considere el tiempo, porque había personas que el segundo día contestaban, y yo me demoraba en leer. Yo estoy 100% de acuerdo con este comentario, ¿de acuerdo? Y esto es una de las cosas que estoy viendo, cómo se trata de minimizar el efecto del tiempo sobre el número de respuestas correctas. Sí, fíjate, yo también estaba haciendo aquí el cajuto, y yo me demoraba más que ustedes. Creo que terminé en posición 12 o 8, de lo que yo estaba viendo, ¿no? Y me demoro. Y por ese afán de, quiero responder rápido, yo a veces ni leía. Entonces, sí. Entonces, pienso yo que hay que considerar el tiempo, sí, pero que el influjo de ese tiempo no sea tan gravitante como tener el número de respuestas correctas. ¿De acuerdo? Eso también, y yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y yo me demoraba en leer y analizar. A mí me pasaba igual. Y verás que yo hice las preguntas, ¿no? Con, en estas fueron preguntas del semestre pasado. Entonces, ven, sí. Hay que, es que hay que poner en balanza las dos cosas. Vale. Ya. Podemos tomar en cuenta solo de respuestas correctas, voy lento, pero llego bien, me pasa igual. Y ya comenté esto en la anterior. Buenos días, Doc. Disculpe. Las preguntas múltiples, aunque haya una, aunque una haya estado mal, igual cuenta como pregunta total errónea. Veo que sí, y esa es la manera en que califica el cajuto. ¿De acuerdo? Veo que sí, y esa es la manera en que califica el cajuto. Tienes que poner las dos que son para que te dé, o las tres que son para que te dé correcto, ¿no? Y que respecto a las notas de las decimas de cajuto, ¿qué porcentaje va a tener cada uno de los puntajes? Tanto por velocidad como para los que están correctas. Qué gran pregunta. Estoy ensayando modelos. ayer después que me quedé con el paralelo dos, me quedé un rato en la computadora y dije, a ver, veamos qué modelo es el que es más justo, ¿no es cierto? Y estaba probando el modelo de ponderación, ¿no es cierto? Poniéndole un 80% en la ponderación de la nota que la respuesta haya sido correcta y un 20% en el tiempo. Pero no sé, los datos que estaba viendo ayer no me estaban convenciendo mucho. Entonces, en estos días intentaré algún otro modelo para que se module de mejor forma esto, ¿no? En las de selección múltiple me salía reconectando y no guardaba las respuestas. Ay, sí, lastimosamente no puedo hacer mucho. ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo va a ponderar las preguntas correctas que lo acabé de decir? ¿Sí? Y estoy buscando el modelo correcto. Cuando tenga el modelo correcto, o sea, el modelo que a mí me parece más salomónicamente bueno, se los mostraré en clase. Yo con las notas soy súper transparente, chicos. O sea, yo, todas las notas que llegan al aula virtual, ustedes están conformes y tranquilos y saben cómo se les ha calificado. Y se los enseñaré aquí en la compu, ¿no? Por dos en lo del comentario. ¿Cuál es el comentario? No sé. ¿Cuál es el comentario? Pero veamos, es que me llega algún comentario. Dice, es que en un examen presencial no te suben puntos por entregar primero. No. Eso es verdad. No te suben puntos por entregar primero. Tienes toda la razón. En el examen presencial, al final, ¿verdad? Pues, vas del papel, entregues primero o entregues al final, te corrigen. Exactamente. Bien, me gusta este, me gusta, me gusta este. ¿Esto es carita enojada o son las cejas de los ojos de un chinito? Es carita triste, profesor, al revés. Es que, sí, es que yo estaba acostumbrado a poner primero los dos puntos y después el paréntesis, pero le ponen al revés, toca verle así al emoji. Ya. Bien, me gusta, me gusta que, que tengan libertad de expresión, chicos, ustedes aquí. Hablen todo lo que quieran, siempre es bueno escucharles y llegar a buenas, a feliz término, ¿no? Ya, creo que por hoy, final, final, ¿no es cierto? Si no tienen más comentarios, no veo manitos levantadas, por ahí veía unas caritas alegres que, yo digo, yo no sé por qué les activo las cámaras, yo creo que solo debería activarles el micrófono, porque definitivamente las cámaras nunca usan, nunca usan. En fin, ya, señoritas, señoras, damas, caballeros, niños, niñas, este momento alegre ha llegado a su fin. Les deseo un gran fin de semana, que pasen muy bien. Gracias, Inge, igual para usted. Adiós, adiós. Gracias.